en Estados Unidos. Usted es que Babi te imitaba muy bien. Un debate, hay un debate, flor de debate. Sí. Flor de debate. A las 9 de la noche, es decir, dentro de 3 horas, un poco menos de 3 horas, 9 de la noche, hora del este. Sí. Gran expectativa, gran. No sabés el lío que hay acá adentro en la Tram Tower, porque hoy duerme Donald acá arriba. Vuelve, vuelve de Filadelfia y viene acá a Nueva York a la Tram Tower. Y cuando aparece el expresidente, bueno, acá se arma. Cortan las calles, la tiendita en la puerta para las limusinas, para que no los vean, ametralladoras por todos lados, servicio secreto. Está complicado, pero bueno, a las 9 de la noche, hora del este, en Filadelfia, estado de Pensilvania, bien señalado por Fabián, siempre como uno de los estados claves, si no el clave para esta elección, recordemos que la elección norteamericana es indirecta. Entonces, todo este tema de las encuestas y todo esto, hay que siempre darle una segunda vista. Una cosa es la elección general y la encuesta, como en cualquier otro país, pero al tratarse de un sistema electoral bastante intrincado y complicado, hay que analizar estado por estado, sobre todo los estados que están indecisos todavía, a las 9 de la noche, te decía, en un rincón, Kamala Harris, ciertamente una cara novedosa de la política americana, mujer, afroamericana, californiana, un montón de características que la hace representante de un sector político de la política norteamericana, en el otro rincón, Donald Trump, ya conocido, expresidente, y representante de otro sector importante de la política norteamericana. Un gran duelo. Expectativas, no hay expectativas de masacre de un lado o del otro, tipo lo que aconteció entre Trump y Biden. No va a pasar eso, ni Kamala va a masacrar a Trump, ni Trump a Kamala, por lo menos es lo que se espera. Pero en ambos bandos están adjudicándole a este debate bastante importancia, porque no sé si tenemos la placa que mandé, las encuestas muestran prácticamente un empate, una ventaja de Kamala Harris de un punto, un punto coma uno, el promedio de todas las encuestas al día de hoy. Prácticamente empate técnico, y bueno, quedan a partir de ahora dos meses hasta las elecciones, justo son cuatro semanas, no, ocho semanas, o dos meses, es el martes 5 de noviembre de la elección, ahí vemos, mirá, ahí tenés el promedio, el promedio da 1.1 en el día de hoy. Mandé también otro más chiquitito, que era interesante de ver, no sé si lo vamos a poder ver, porque este sitio que te resume todas las encuestas, te cuenta qué pasaba este mismo día, cuatro años antes y ocho años antes. Mira, ahí está, este día en la historia, septiembre 10 de hace cuatro años, Biden aventajaba por 7,5 puntos a Trump, y este mismo día, el día de septiembre de hace ocho años, en el 2016, Hillary Clinton aventajaba a Trump por 2,7 puntos. Así que esto te demuestra que esta elección está mucho más pareja que en las dos elecciones anteriores en las que participó Trump, una ganándole a Hillary Clinton y otra perdiendo con Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. ¿Sabés qué hay, Fabián? Bastante rumor, bastante, hay un rumrum de la posibilidad de que, que están barajando algunos de que Biden renuncia a la presidencia, no solamente a la candidatura. Lo haría, hay alguna idea, algunos sostienen, hay mucho comentario al respecto, no hay ninguna confirmación, en lo más mínimo, de que impulsaría mucho la carrera de Harris, de Kamala, porque la haría presidenta, la verían en acción. Claro, la presidenta Harris, tenés razón, claro. Ah, bueno. Esto lo manejamos como hipótesis a la mañana hace un par de semanas, cuando en julio, en algún momento. ¿Te habrás que salir con Adrián? Claro. Si renunciaba Biden también a la presidencia. Bueno, porque la duda en aquel momento, Fabián, amigos, a ver, era, si renuncia a la candidatura, porque no está en condiciones de ser candidato, porque esa fue la razón, la verdad, ¿está en condiciones de ser presidente hasta enero? Pensá que el cargo, o pensé que el cargo de presidente de Estados Unidos... No, planteado como vos lo decís, es verdad lo que planteás, Luis. El cargo de presidente de Estados Unidos no es cualquier cosa. Hay un poquito de poder ahí, comandante en jefe, de las fuerzas armadas más poderosas de la Tierra. No, presidente de Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos, poder nuclear, manejo del dólar, qué sé yo, tasa de interés mundial. Es complejo, es un cargo con mucho poder. Hay guerra en Ucrania, guerra en Medio Oriente, China-Taiwán sacándose chispas, ¿viste? Es complejo. Pero bueno, es una especulación esa. Por ahora están en nivel especulativo. Algunos te dicen que no tendría sentido, otros te dicen, si ya han llegado los demócratas a hacer todo lo que hicieron, que fue realmente una obra maestra de ingeniería, llevar a... Ingeniería electoral, me refiero. Llevar a Harris a la candidatura a presidenta, sin pasar por las internas. ¿Por qué no podrían hacer esto de pedirle un último sacrificio al presidente Biden y que la consagre presidenta antes de las elecciones? Lo que podría ser un buen impulso, ¿no? Ahora, es desprolijo, por lo menos, es desprolijo. Pero, viste que la política ahora del mundo entero... Ahora, yo no me acuerdo en los últimos tiempos de una elección norteamericana, yo no me acuerdo en una elección tan pareja. Hay que ver si lo es. Capaz que los encuestadores no están encontrando... O la gente hoy no lo dice y en noviembre cambia todo. Pero yo no me acuerdo en la era moderna una elección tan, tan pareja. Muy pareja, muy pareja, muy pareja. Tal vez la de Bush con Gore, ¿te acordás que terminó empatada? Bueno, ganó uno, pero fue presidente de otro. Esa no fue empatada. Claro, claro. Y estuvo la discusión de los votos de la Florida. Los Votos Fly Boat en Palm Beach County. Bueno, vos sabés que hay otro tema... Otro tema dando vuelta... Ahora expliquemos, los votos mariposa. Claro, claro. Porque la gente... Esto para... Hay gente muy mayor, lo que voy a contar. ¿Sacó una tarjeta de Prode? Sí. Sí. Que el agenciero... Con un punzón. Con un... Claro, vos ibas a tu tarjeta, el agenciero recibía tu papelito, lo ponía en una prensita, algo así, y con un punzón iba marcando... Bueno, ¿qué es lo que pasó? Los agujeritos. En Palm Beach, votantes demócratas. Señores, ninguno pobre, quiero decirlo, ¿no? Demócratas en Palm Beach. Casi todos... En Palm Beach no hay pobres, claro. Bueno, que venían de vivir en Nueva York, señores muy importantes, pero de edad avanzada, se confundieron, además la boleta estaba mal hecha, hay que decirlo, y votaban por Pat Buchanan y votaban por Gore. Bueno, fue una discusión de cuánto, cuarenta y pico días, ¿no? Y eso se anulaba. Si esos votos, si lo hubieran dado Al Gore, el presidente de Estados Unidos era Al Gore, porque los 25 electores de Florida decidieron la elección. ¿Cómo se resolvió el tema? En la Corte Suprema. Bien a los menemistas. Bien kirchneristas, un martes de lluvia. Listo. Ganó Bush, ya terminó. En la Corte Suprema. Fabián, otro tema que hay que seguirlo, inmigrantes ilegales, se calcula que hay unos 11 millones, entre 11 y 15 millones, 15 millones sería la cifra de inmigrantes ilegales. Entonces, muchos estados, sobre todo estados demócratas, les han otorgado licencias de conducir. Entonces, tienen ID. Perdón. Tienen ID. Pará, pará, pará. Y hay algunas... Pará, pará. En Miami también, ¿eh? Bueno. No quiero ayudar gente. Vas como turista, te digo con quién hay que hablar. Y te dan la licencia de conducir. Vas a hacer el curso lo de Manolo. Pero, te la dan por seis meses. Bueno. Te la dan de vuelta. Pero eso te genera documento. Te dan un documento con una foto. Exacto. Y como las elecciones norteamericanas, a diferencia de las nuestras, prácticamente no se requiere nada para votar. Simplemente vas a una fila. Como para vacunarse. Y en algunos lugares te piden un foto ID. Vacunarse tampoco te piden. Es decir, un carné o alguna foto que te identifique. Bueno, hay cierto temor y hay toda una campaña que se está gestando por parte de los republicanos para evitar lo que algunos sospechan de que ciertos sectores demócratas están empujando al voto de ilegales, de inmigrantes ilegales. Muy conurba eso, ¿no? Muy conurba, ¿no? Muy conurba, ¿no? Muy conurba, ¿no? Lo que podría, por esa cantidad de 15 millones de personas, alterar el resultado en alguno de los resultados. No sabemos, veremos, Rosales. Eso no sabemos. ¿Qué escenas hay en la Torre Trump hoy? ¿Qué es escena, Rosales? ¿Qué es escena? ¿Ese escena no? Mirá, voy a ver el debate junto con Dick Morris en el Club de Mujeres Republicanas de Manhattan. Ajá, ¿y qué se come en el Club de Mujeres Republicanas de Manhattan? Cosas ricas. Son señoras muy ricas en general. Entradas en años, muchas de ellas. Hay bastante martini seco con aceitunas, ¿viste? Tipo Jay Bond. El martini de Jay Bond. Sí, sí. El drive martini. Sí, la señora toma. Eso termina mal tomando varios martines. Martini no, martini. Vos decís, mirá, vamos a dar una pueltita por acá. A ver. Sí. Acá estamos en la... Está vacío el living, ¿ves? Nunca hay gente, Che. Nunca hay gente. Nunca hay gente acá. Pero, obviamente, ¿qué canal te ha puesto? Ah, no estamos nosotros. Fox News. No, no, no estamos nosotros. Acá ven Fox o Newsmax, que son las dos cadenas. Ah, muy amplios. Muy a pie. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Canal de izquierda, ¿eh? Canal de izquierda le dan a los muchachos. Muy prioristas. Y este es el baño que decían ellos. Ah, está. Mirá. ¿Es el baño? Un cafecito. No, no es el baño. Es una cocina, mirá. Ah, porque nosotros le decíamos que estaba en el baño. María. Sí. La cocina. Mirá la cocina. Te digo una cosa. La cocina es grande como el ambiente que hay más de uno, ¿eh? ¿Qué te parece? La cocina como el... Igual no me contestó lo que va a comer en el Club de Mujeres de Manhattan. No me contestó. Mirá, y acá abajo, ahí tal vez la vean, la banderita argentina. Porque está el consulado argentino acá en el 56. Claro, ahí está. Claro, sí, señor. Mirá vos. Ahí está la banderita argentina. Bulindo, Nueva York. Una linda tarde en Manhattan, ¿eh?